Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos, me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de origen extranjero que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público lo recuerda cuando trabajó en la famosa y divertida película Escuela de Vagabundos, donde compartió créditos con el ídolo de Guamuchil, Pedro Infante. Se sabe que de manera magistral incursionaría en el doblaje, donde se convierte en una estrella consumada. En algún momento de su carrera, sería uno de los locutores más exitosos de su país. Incluso en México, también se convierte en un importante locutor. Sin embargo, el mundo de la farándula requeriría de sus servicios. Alguna parte de la crítica lo llegó a calificar de sobreactuado. En algún momento, se vería involucrado en un grave incidente donde se incendiaría una importante estación de radio. Algunos lo señalan como el culpable. Hasta donde se sabe, la salud le permitió mantenerse activo en el cine y la televisión, hasta que lamentablemente perdería las piernas a causa de un grave error médico. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Alfredo Vergara Morales, mejor conocido como Eduardo Alcaraz, nace en Santiago de Chile un 13 de abril de 1915. Se sabe que perteneció a una clase social de limitados recursos, sin embargo, siendo un joven, incursiona en la radio, teniendo breves participaciones. En el año de 1949, de alguna manera comienza a tener fama, ya que participa en una adaptación de la Guerra de los Mundos, que fue creación del famoso Orson Welles. Se comenta que fue tan excelente su interpretación, que algunos ciudadanos, después de enterarse que fue una falsa alarma, quemaron el edificio del periódico El Comercio. El saldo fue seis muertos. Sin duda, esta situación le generó problemas, pues se comenta que le retiraron todos los contratos que tenía. Incluso se dice que fue amenazado en varias ocasiones, por lo que, de alguna forma, lo lleva a tomar la decisión de emigrar a México. Esto en el año de 1951, donde llega con el pie derecho, pues de manera casi inmediata, comienza a tener trabajo en la pantalla grande. Tuvo en su haber más de 90 películas, dentro de las cuales destacan La Tercera Palabra, 1956, Escuela de Vagabundos, 1955, Pablo y Carolina, 1957, entre otras. En lo que respecta a la televisión, tuvo en su haber más de 20 telenovelas. En la radio, realizó más de 30 radionovelas, las cuales fueron un éxito rotundo. Como mencionamos, en el doblaje también fue una luminaria, pues prestó su voz para doblar famosas series estadounidenses, como El Superagente, 86, Mister Ed, El Caballo que Habla, entre otras. En lo general, fue un hombre conservador, el cual, por todos los medios, trató de mantener en total discreción su vida personal. Sin embargo, se sabe que se casó en una sola ocasión con una bella dama de nombre Lourdes Romero, Tangumán, con la cual, engendró tres hijos. Lamentablemente, en 1983, la esposa de este gran actor pierde la vida en un fatal accidente automovilístico, situación que llevó a Don Eduardo a caer en un profundo estado depresivo. Se comenta que poco tiempo después sería diagnosticado con diabetes, ya que no aceptaba el fallecimiento de su esposa. Personas cercanas al actor comentaron que ya no tenía ganas de vivir, incluso, llegó a decir que se iba a dejar morir. Acto seguido, cumplió en parte su dicho, pues, se descuida su estado físico, siguiendo un tren de vida desordenado. Poco tiempo después, sería hospitalizado, dado que estuvo a punto de sufrir un coma diabético. Para 1986, este gran actor ya tenía la enfermedad muy avanzada, por lo que definitivamente se retiró de cualquier actividad de la farándula. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que un grave error médico lo llevaría a que le amputaran las piernas, pues, este gran actor, por causas desconocidas, se habría caído severamente, situación que lo llevaría al hospital, donde lo dejarían en observación. Sin embargo, personas cercanas al actor afirmaron que los médicos no tuvieron la precaución de hacerle los estudios pertinentes, situación que lo llevaría más adelante a perder ambas piernas, pues la diabetes hizo su trabajo. Según se afirma que ambas piernas se engangrenaron, esto precisamente por una mala atención médica. Lamentablemente, un 18 de abril de 1987, perdería la vida este gran actor a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima.